¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero presentarles este sensor de temperatura que tiene este simulador de COCODRIVE Es un sensor de temperatura que varía la resistencia en función de la temperatura Aquí podemos notar por ejemplo que a 0 grados la resistencia es de aproximadamente 50K Si la resistencia a temperatura sube, esta resistencia ahí va a ir disminuyendo El máximo que el valor que registra es 40 grados en 40 grados Estaremos en 8.22 ohm Y también registra temperatura negativa hasta menos 20 grados Cuyo valor es de 140K En este ejercicio lo hemos puesto en serie con una resistencia de 10K Y podemos notar como va cambiando el voltaje en la resistencia Con el cambio de el valor de la temperatura Observemos en esta parte de aquí el cambio del voltaje Aquí se va a registrar Miren como el voltaje comienza a subir, comienza a subir Hasta llegar a un máximo casi de 5 voltios En esta configuración quedaría ideal para un circuito con un microcontrolador Cuyo voltaje de referencia del conversor sea de 5 voltios Porque me estaría dando 5 voltios en la máxima temperatura Obviamente hay que hacer los ajustes al software Para que él pueda registrar No un voltaje como tal, sino la temperatura real Pero eso se puede hacer usando algunas instrucciones Como la instrucción MAP Para poder encontrar La medición correcta de la temperatura Les dejo este detallito Seguramente que encontraremos en el mercado algunos sensores de temperatura No exactamente iguales, pero sí que funcionan bajo este principio De esa manera pues podemos estar haciendo algunos ejercicios interesantes Que se puedan aplicar para el uso como termómetro de este sensor No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita Y compartir estos videos para que pues podamos difundir Y todos estar aprendiendo Muchas gracias y hasta luego